Se me libera un profundo dolor que poco a poco me acaba y caigo en suspenso en clásica depresión Se ha establecido tu decisión, se me ha privado tu amor, tu amor El no sentirte me duele a mí y así la noche se va, morirá, llorará, callará Me encuentro sola, sola y tu amor escapó y detrás mi pasión estaré tan sola, sola y la luna verá que mi estrella se apaga